¿El asesino de Lincoln escapó de la justicia? Una nueva evidencia sugiere que otro hombre murió en su lugar. Ahora, esta teoría será evaluada con rigurosidad. Con los análisis de ADN de supuestos descendientes de John Wilkes Booth. Hemos esperado este momento por casi 50 años. Es hora de investigar grandes misterios de la historia. Por History Channel. ¡Gracias!